Es común que muchas personas relacionen las altas temperaturas como las que se presentan en esta temporada en Santander con la ocurrencia de temblores de esos que con frecuencia se registran y que tienen su origen en la Mesa de los Santos. Por ello quisimos conocer la versión de un experto en el tema frente a la opinión de la gente. El nuevo temblor que hace unos días sirvió de despertador a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga volvió a generar inquietud en torno a si esa clase de movimientos telúricos están relacionados con los fuertes calores que han azotado la región durante las últimas semanas. Sí, claro, eso es una realidad, eso no es ninguna mentira. Claro, yo opino que sí, de demasiada calor afecta yo creo que la tierra. Pues no sé, yo creo que sí porque cuando ha calentado bastante el sol pues ha habido temblores. Algunos, sin embargo, tienen un criterio diferente. Eso no justifica que eso a veces cuando está haciendo frío también tiembla. Yo creo que es mentira, ¿no? Mi imagen, pienso yo. Para tener un concepto más claro, Oro Noticias dialogó con el experto David Tobar, docente del Departamento de Geosciencias de la Universidad Nacional, quien descartó que exista una relación entre esas constantes sacudidas de la tierra con los fuertes calores que han caracterizado la temporada de comienzo de año. Los terremotos se producen por el acomodamiento de grandes cuerpos de roca a través de fracturas que son muy extensas, en donde se va acumulando muchos, muchos esfuerzos y finalmente ese acomodamiento de roca produce que se generen ondas sísmicas. Así que no hay relación alguna, no se preocupe, si hace mucho calor y tiembla es una pura coincidencia. Es bueno insistir para aclarar dudas y temores que la región turística de la Mesa de los Santos es considerada como el segundo nido sísmico del mundo y allí se originan por lo menos 20 temblores diarios, en algunos casos muy fuertes, aunque la mayoría no son perceptibles por su baja intensidad.